¡Hola, nenas! ¡Hola! Si no están suscritas, suscríbanse. ¿Qué onda, hermosas? ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidas una vez más al canal. Yo soy Nessie y, hermosas, espero que les guste el contenido. De verdad, las invito a que se suscriban y que activen la campanita de notificaciones para que de ahora en adelante no se pierda ningún otro video. Y, hermosas, como vieron en el título, el día de hoy sí, hermosas, les traigo por fin este videíto que ha estado tan sonado en YouTube y del cual, obviamente, yo no me iba a quedar con las ganas, hermosas, y es este tag de lo que la gente asume de mí. Así que, hermosas, vamos a estar contestando sus preguntitas, así que si están interesadas en saber qué es lo que me estuvieron preguntando y qué es lo que vamos a estar respondiendo, las invito a que se sienten, se pongan cómodas. Comencemos. Y, hermosas, vamos a comenzar. Este video, hermosas, no creo que sea tan largo, la verdad es que no me hicieron tantas preguntas, pero las poquitas que me hicieron se las agradezco muchísimo. Ustedes ya saben que yo hablo hasta por los codos, así que con una pregunta que me hicieran yo duro media hora aquí platicando con ustedes, así que por eso no se me aguiten, hermosas. ¿Por qué platico y chisme me sobra? Así que vamos a comenzar con estas preguntas. Hermosas, no sé si darles los nombres de las personitas que me estuvieron haciendo las preguntas, o simplemente, pues, igual les voy a estar dejando saluditos al final del video a todas, dándoles las gracias sobramente por sus preguntas, pero no voy a estar diciendo exactamente quién me preguntó qué cosa, para, pues, no... Pues, ustedes saben, ¿no? Y, hermosas, vamos a comenzar con la número uno, que dice que eres muy amable y dedicada. Bueno, hermosas, yo tenía una maestra que nos daba ética y ella nos ponía a que pusiéramos cinco cosas que nos gustan de nosotros y cinco cosas que no nos gustan de nosotros. Y la verdad es que para nosotros, para la mayoría, es muy fácil encontrar nuestros defectos y a la hora de buscar nuestras virtudes, como que le pensamos muchísimo. Yo puedo decir que las personas me consideran amable porque muchas veces me lo han dicho, me han dicho que soy una persona muy amable, no lo digo yo, me lo han dicho muchas personas, y entonces eso me hace creer que a lo mejor sí lo soy. Y yo trato de ser las hermosas porque siento que una persona amable tiene como que la capacidad de crear muchos amigos o de llegar a un lugar y encajar pronto, no en el sentido de caerme bien, sino de llegar a un lugar y darle esa confianza a las personas de que se acerquen contigo. Entonces siento que por ese lado a lo mejor sí soy amable. ¿Dedicada, hermosas? Creo que dedicada, podría decir, en los estudios, cuando yo estudiaba, yo era muy dedicada en mis tareas, yo era muy dedicada en mis trabajos. Por ejemplo, si yo tengo un compromiso, hermosas, yo me dedico a hacerlo, me gusta dedicarme a hacer las cosas. Pueda decirse que sí soy dedicada porque le echo muchas ganas en el momento de que sé que tengo esa responsabilidad o que tengo que hacer ciertas cosas, le pongo mucha dedicación y mucho empeño. Y la otra preguntita dice que eres muy alta. Hermosas, yo siento que estoy en la estatura promedio, yo mido 1.59, creo. A veces me dicen que mido 1.58 y luego 1.59, así que bueno, pues estoy ahí en ese rango. Siento que estoy en la estatura promedio, el otro día lo estaba revisando con mi esposo y creo que es la estatura promedio de una mexicana la que yo tengo. Y pues, orgullosamente, ¿cómo no? Y hermosas, pues esa es mi estatura. Siento que estoy bien, la verdad no me puedo quejar de mi altura. Me gusta mi estatura porque siento que es perfecta al momento de que utilizo tacones. Siento que no me cohibo, sino que como que me siento pues bien. La pregunta que sigue dice que no soy enojona y que soy muy amable, respetuosa y amistosa. Y hermosas. Sí, hermosas, como yo les comentaba, soy una persona que me dicen que soy muy amable y sí, hermosas, me considero una persona amable. Y soy una persona respetuosa, me gusta respetar a las personas. Obviamente, hermosas, respeto a quien respeto merece. O, por ejemplo, hay que respetar la opinión de las demás personas. Pero, hermosas, yo siento que a mí me educaron de una manera de ser muy respetuosa, por ejemplo, sobre todo con las personas adultas. Yo soy el tipo de persona, hermosas, que si conoce a una persona que tenga unos, por ejemplo, unos 5 o 6 años más que yo, yo le hablo de usted. O, por ejemplo, un profesionista, algún licenciado, yo le hablo de usted por respeto. Entonces, siento que es algo que ahorita como que ya no se ve mucho. Yo soy de ese tipo de personas que, por ejemplo, una niña, no me gusta ver a una niña hablándole de tú a una persona más grande. Siento que, pues, es una falta de respeto. No sé, pero así a mí me enseñaron. Yo no digo que esté bien o esté mal. Simplemente a mí me enseñaron así y siento que es bonito, ¿no? Dice que no digo malas palabras hermosas. Agárrense. Pues, la verdad es que sí. Sí digo muchas malas palabras. Hermosas, tengo mucho problema con mi esposo porque mi bebé... Y, hermosas, mi bebé ahorita está en la etapa de que todo absorbe, todo repite, todo lo que nos escucha, y mi esposo me dice que cuide mucho mi lenguaje porque mi bebé, pues, es lo que voy a aprender. Y al rato voy a andar diciendo malas palabras. Sí, hermosas, sí, soy un poquito mal hablada, un poquitín. Y la pregunta que sigue dice supongo que nunca fuiste infiel en tu vida. Y, hermosas. Y no, hermosas, yo nunca he sido infiel. Yo tuve solamente tres novios en mi vida que fue, este... Uno en la secundaria, uno en término prepa, más o menos, ¿y mi esposo? Creo que no. Y la pregunta que sigue dice que eres súper humilde y hermosas. La palabra ser humilde lleva muchísimas cosas. Ser humilde se refiere no solo a lo económico, sino también a la forma de ser. Por decir, yo soy de esas personas y siempre se los he dicho que soy de esas personas que... Por ejemplo, si me gusta una... Voy a ir pasando en una tienda, hermosas, una boutique y en una tiendita económica y en la tiendita económica me gusta una blusita bien barata de 30 pesos, 40 pesos, me la voy a comprar, hermosas. No importa, no soy de esas personas que le guste o que se fije mucho en marcas o que le guste andar presumiendo cosas. No me gusta andar presumiendo que si puedo comprar o no puedo comprar o hay, esto es de marca o cosas así. No, hermosas, yo soy una persona sencilla así que por ese lado sí, hermosas, sí puedo decir que soy muy humilde. Y hermosas, vamos a pasar con la siguiente pregunta que dice supongo que eres muy ordenada y limpia. Y hermosas, ordenada y limpia. Miren, trato, hermosas, trato, de verdad, trato. Yo, antes de que me viniera a vivir con mi esposo, en mi persona, en mis cosas, traté de ser ordenada ya de los veintitantos para acá porque de antes, hermosas, no era así como que ay, mis zapatos y cosas así, ¿no? Pero ya cuando entré a la prepa como a los veinte años, veintiuno, no me acuerdo muy bien, yo comencé a ser más ordenada con mis cosas. Yo era así como que no me muevan mis cosas de aquí, por favor, por favorcito. Y hermosas, ahora que estoy con mi esposo sí soy más ordenada en mi maquillaje, por ejemplo, maquillaje, trato siempre de tenerlo acomodado y digo trato porque siempre ando trayendo maquillaje acá y llevándolo al cuarto y todo, pero trato de tenerlo ordenado. Es muy difícil, hermosas, si ustedes que son mamás lo saben, mantener ordenada una casa cuando tienes una niña que tú estás acomodando aquí y ella ya está tirando quién sabe qué por allá. Pero hermosas, siento que no es difícil si tienes un apoyo, mi esposo siempre me apoya. Él es muchísimo más ordenado y limpio que yo. Él para hacer las cosas es súper minucioso. Yo la verdad es que sí, luego él se enoja conmigo porque dice que solo hago las cosas por hacerlas y rápido y ya para acabar. Y la verdad es que la mayoría de las veces sí es así hermosa porque ustedes saben que nosotros siempre estamos pensando en mil cosas y que los trastes y que la comida y que no sé qué. Podría decirse que intenta ser ordenada y limpia pero ahí la llevamos hermosas más o menos. Él me apoya muchísimo. los dos trabajamos y es un poco difícil pero pues le echamos muchísimas ganas así que podría decirse que más o menos. Y la última pregunta hermosas dice así que eres alguien humilde, de buen corazón y muy sencilla. Y hermosas sí, ya les había contestado esa pregunta. Y hermosas pues siento que sí. Soy una persona sencilla como ya se los decía. Trato de de no irme por el lado de las cosas de marca, de las cosas que sean caras. Yo siempre trato de por ejemplo si me voy a si veo unos zapatos que valen 600, 800 pesos yo digo me puedo comprar tres pares o dos pares porque a lo mejor hermosas con esos 800 puedes comprarte en lugar de unas sandalias café comprarte unas cafés y unas negras. No sé, yo soy de las que piensan así. Así que pues sí en ese sentido podría decirse que sí. Que soy una persona de buen corazón hermosas no lo sé podría ser que sí. Yo me considero una persona que no le desea el mal a nadie. Yo siempre creo que hay que desearle el bien a las demás personas que siempre hay que enfocarnos en nosotros mismos porque no ganamos nada con estar deseando mal a las demás personas hermosas. Gastamos nuestra vida la vida es demasiado corta hay que ser felices hay que enfocarnos en nosotros mismos en hacer las cosas bien nosotros en estar bien con nosotros con nuestro esposo con nuestros hijos con nuestros padres siento que eso es lo más importante así que si eso entra en una persona de buen corazón podría decirse que lo soy o trato al menos de serlo de no ser tan rencorosa de repente pueda ser un poquito que llego a ser un poquito rencorosa pero no me dura muchísimo eso yo soy como que me enojo y al rato ya se me olvidó hermosas no trato de no guardar ese tipo de sentimientos en mí porque siento que no nos hacen bien a nadie así que hermosas esas ya fueron todas las preguntas por el día de hoy y le quiero mandar saluditos a la bella Liz Fries Jackie Tris Mailita MV hasta Bélgica hermosa muchísimas gracias por verme por seguirme en mi Instagram sé que siempre estás activa por allá dejándome tu amor así que muchísimas gracias y saluditos para ti también le mando muchos saludos a Paloma bonita hermosa de verdad me encanta muchísimo tu trabajo he visto muchísimo como le echas ganas en Instagram y tus maquillajes están de 10 así que muchas gracias hermosa y bueno pues ahí están los saluditos para ellas ellas siempre me están apoyando en Instagram así que hermosas muchísimas gracias por siempre estar ahí para mí para apoyarme y ustedes saben que también siempre cuentan conmigo esto ya ha sido todo por el video de hoy de verdad espero que les haya gustado muchísimo y que les estén gustando los videos el contenido de verdad déjenme su dedito arriba hermosas de verdad me ayudan muchísimo o me ayudarían muchísimo no olviden dejarme su dedito arriba yo de verdad las quiero muchísimo y les mando muchos abrazos apapachables y confortables muchos besitos de amor hasta donde quiera que ustedes estén y yo los veo pronto en un siguiente video chao ¡Gracias! Gracias.